En Boulder y es fumador, en unas cuantas semanas no podrá encender sus cigarrillos en ciertas calles de la ciudad. A partir del primer día de abril será prohibido fumar en la histórica zona comercial de la calle Pearl, el área entre las calles 11 y 15 y los alrededores de la corte del condado. Y ni lo intente hacerlo porque podría costarle una multa de 500 dólares. Vamos ahora a una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más.